Y es como jugar con lumbre, ¿no? Siempre lo he retado, yo lo he retado a él, máscara contra máscara. Ahora como él y a Park, creo que es jugar con fuego, ¿no? ¿Qué estás vociferando de mí? ¿Qué estás vociferando de mí, saco? ¿Qué traes, güey? No, no me voy a atentar. Nunca tuvimos una buena química, nunca. Siempre hemos tenido problemas y nuestra relación nunca ha sido muy buena. Y la verdad, a mí no me interesa tener rivalidad con él. No estés hablando de mí cuando yo lo toque. Yo no hablé de él. Yo no estoy hablando de mí. No te voy a contestar aquí. A mí no me toque. Él no quiere, él no quiere enfrentarse conmigo absolutamente. No, 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 no lo desea. Lo prefiero, de verdad, lo prefiero de compañero que de enemigo. No te veo miedo, viene tardío. Viene tardío porque en España se fue muy mal con el Hijo del Santo. Una de las rivalidades más relevantes dentro de la lucha libre, sin duda, es la de el Hijo del Santo contra L.A. Park. Misma que lamentablemente no llegó a un duelo de máscara contra máscara. ¿Quieren saber la historia? A continuación. En el mundo de la lucha libre mexicana, uno de los cultos más importantes es la consolidación de una rivalidad entre dos luchadores, la cual representa ya sea el inicio de una guerra eterna o la culminación como tal entre ambos gladiadores. El Hijo del Santo y L.A. Park son dos de los luchadores más populares dentro de su generación, iniciando ambos en la década de los ochentas, pero en diferente año. Cada uno ha hecho de sus trayectorias de las más destacadas dentro de este deporte. Por parte del Hijo del Santo, es uno de los juniors más sobresalientes de la lucha libre, llevándolo a colocarse como uno de los dignos continuadores sobre su personaje. Ganador de grandes máscaras y cabelleras, entre las que destacan la incógnita del Ángel Blanco, Espanto Jr., Silver King, Pentagón Black, entre otros, así como también las cabelleras de Cassandro, Black Terry, Brazo de Oro, Black Shadow Jr., el Dandy, Negro Casas, entre otros grandes gladiadores más. Así como también lo que lo colocó al heredero plateado como uno de los más populares en la década de los noventas. Asimismo, el Hijo del Santo portó los más grandes campeonatos entre los que destacan el Campeonato Mundial de Parejas de AAA, al lado de Octagón, Campeón Nacional de Peso Medio, Campeón Nacional de Tríos en conjunto con Supermuñeco y Ángel Azteca, Campeón Nacional de Peso Welter, Campeón Mundial de Parejas del Consejo Mundial de la Lucha Libre, al lado del Negro Casas, Campeón del Torneo La Gran Alternativa, al lado de Místico, entre muchísimos campeonatos más, coronándolo como uno de los máximos campeones de México en el mundo. La máscara del Hijo del Santo es una de las más cotizadas dentro de este deporte. En primer lugar, por el legado de su padre, el santo. En segundo lugar, por hacer su propia historia ganando máscaras, cabelleras y campeonatos. El hombre que evoca la muerte como juego y como misterio, ¡La Parca! Vengo por mi nombre, luchadorazo e ídolo, ¿qué más se puede decir de La Parca? ¡Soy la original! Por parte de L.A. Park, cuenta con más de 40 años de trayectoria, destacando por ser uno de los luchadores más recios y aguerridos del pangracio mexicano. Es protagonista de grandes rivalidades contra Liz Mark, Jerry Estrada, Pierre Roth, a quien logró quitarle la máscara a finales de los noventas, Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr. y, por supuesto, El Hijo del Santo, con quien destacó por presentar encuentros para la historia que fueron desde el llaveo contra llaveo hasta luchas sangrientas donde terminaron en el hospital en más de una ocasión. L.A. Park es considerado hoy por hoy uno de los luchadores más completos y que también su máscara es una de las más cotizadas dentro de este deporte, al ser el luchador con más rivalidades en este momento, con luchadores como Rush, DMT Azul, Blue Demon Jr. y más. Y sigue el castigo para la parca. Ambos gladiadores han demostrado estar muy bien preparados para cualquier encuentro. Desde sus primeros enfrentamientos, el público recibió muy bien la rivalidad donde, según las historias, sus caminos se cruzarán en el circuito independiente. Para más adelante, ya en la tres veces estelar, en la época de los noventas, compartieron cuadrilátero con pareja para más adelante convertirse en los más grandes rivales. Retándose en una infinidad de veces en una lucha de apuestas, esta rivalidad quedó tan solo en retos lanzados al aire, pues lamentablemente no llegó a la conciliación total, pues el paso de los años, falta de interés por las empresas y los vetos de las mismas hacia los propios luchadores hicieron que este encuentro quedara tan solo en un reto que para el público fue una pérdida grande para la lucha libre. Le da 1, 2, 3, la parca con patadón, el Hijo del Santo le lleva contra la butaca, le da un derechazo más, esto se ha prendido en serio. Bueno amigos, van a darle la vuelta al ring. Esta es la super libre del año 2001 que está por concluir. El Hijo del Santo tiene una trayectoria, tiene una leyenda y creo que es el que más máscaras ha quitado, aunque las gana, las gana, pero la gente dice, ay que las compra, eso es mentira, eso es mentira que él compre una máscara, pero pues de tantas que ha ganado, pues yo creo que la gente ya no cree en él y quién no, quién no le quiere ganar a un ícono de la lucha libre como es el Hijo del Santo, yo creo que ya es un, algo del pueblo mexicano. Y es como jugar con lumbre, ¿no? Ahora como L.A. Park creo que es jugar con fuego, ¿no? Y la verdad, no, a mí no me interesa tener rivalidad con él. Lo prefiero, de verdad lo prefiero de compañero que de enemigo. Hoy en día, L.A. Park se mantiene vigente al igual que el Hijo del Santo, donde ambos ya dieron a conocer su retiro de la lucha libre. Planear mi retiro, porque quiero, así como me ven ahorita, no estoy descuidado, claro, obviamente el cuerpo se va acabando, ¿no? Pero yo sigo entrenando, entonces quiero irme así. Que todos los deportistas tenemos un límite en cuanto a nuestras carreras, yo ya tengo, voy a cumplir 38 años y yo creo que ya, ahorita me siento bien, me siento ágil, pero el cuerpo también te va pidiendo que ya vayamos parando. Y vamos ya pensando, no en este momento, pero sí ya próximamente. Con algo importante que quite, pierdo, gana y me retiro. Me anhelo, yo deseo dejar mi nombre, mi carrera, bien, no vergonzosa para mis hijos, sino quiero retirarme con mi máscara, retirarme bien, pero también quiero que se hable de mí, que se hable, no como muchos que se retiran y ya no sabe uno dónde quedaron, ni los nombres, ni nada de nada. Yo quiero que, pues esta historia que estoy haciendo, aunque no esté, se siga hablando. Es así como hoy por hoy el público recuerda esta rivalidad como una de las más relevantes dentro de este deporte. Gracias.